Me encantaba de que Ford me haya elegido, obviamente, me identifico un montón con la marca, con los autos, sobre todo con las camionetas, a mí que me gusta meterme en zonas bien aventureras. Y nada, es un confort espectacular, es un avión, son divinos. Y bueno, ahí vamos a ver qué idea es la que surge, ahí tengo que encontrarme con Flor, la fotógrafa, y ver qué se nos ocurre, cuál es la idea de la producción y disfrutar de toda esa parte que me encanta. ¿Te encanta que te haga un confort? Sí, me re divierte, me gusta mucho. Es como actuar, bastante parecido. ¿Sí? Sin texto, pero después es una propuesta, es medio un personaje que te montás, depende de lo que se quiera contar en la nota. Y sí, cuando estás así mirando la cámara y es como que estás actuando, yo siento todo. Por ahí a veces pensás cosas, así no, es como actuar. Y meterse en el... Claro, es divertido igual, es. Nada, es divertido. Es divertido. Sí, me jugo un rato. ¿Y Carilo te gusta? Carilo sí, es increíble. He venido mucho a zonas de alrededor. Carilo te juro es la primera vez que vengo. Yo iba mucho... Ah, sí, bueno, por fin, porque es como que... ¿Quién no conoce Carilo? Yo. Yo, también, todos dos. Pero es divino, sí. A mí que me gusta así la naturaleza, está bastante mantenido eso. Es bien agreste, todo. ¿Te gusta la playera? Me encanta, soy fanática. Soy re playera. ¿Y vos qué? Re. Todo lo que sea así naturaleza que te invade, bien rústico, me encanta. Pero soy re natural, me gusta la naturaleza, me gusta mucho el mar, me gustan... Aparte me encantan los médanos, todo lo que sea desértico, médanos, arena, me encanta. Entonces, y la mezcla de eso con el bosque, no, es un paraíso. Jugando un poco, bueno, divertido, no sé, ahora vamos a ver, pero ya tuvimos la experiencia del helicóptero ahí, buenísima, con Ford ahí en la deriva. Y bueno, y ahora probar con una modelo adelante, es divertido, me encanta retratar gente, pero bueno, también Emilia la conozco hace un montón, creo que los comienzos de las dos, o sea, que es bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Sí, nosotras nos conocemos desde que tenemos 14, 15 años, más o menos. Sí, compartimos varias cosas, entonces, hace mucho que no nos veíamos, pero me parece un reencuentro re lindo y me copa que sea así también, no sé, como vos. Ahí. Los roles. A ver qué pasa, sí, está bueno. Sí, bien. Te encanta hacer fotos. Me encanta hacer fotos y me encanta sacarle fotos a personas, me parece muy divertido. ¿Va a haber una muestra en breve? Va a haber una muestra en breve, sí, de personas, de nuevo, así que ahí los espero a todos.